¡Dale! ¡Qué bonito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué bonito! ¡Bueno! ¡Buenos! 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 ¡Ay, al estarme mío! Dice que el hombre pierde el conocimiento ¡Buenos! 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 Yo he visto un hombre de llorar porque su hijo, chiquitito, se le moría. Yo he visto un hombre de llorar y es que el papo es lo curado. Su sangre no valía y yo le tuve la mía estalada. Dime tú qué quieres para reyes, un niño le dice a otro. Dime tú qué quieres para reyes, para reyes, yo lo quiero, no. Lo que quiero es un pedacito de pan, pa' pierda a mi ya la manuela. Yo he visto un hombre de llorar porque su hijo, chiquitito, se le moría. ¡Bravo!